¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una edición más aquí de Auto 060 en Cristina Radio Network. Tenemos un show con mucha información y sin perder tiempo vamos a pasar a uno de los debuts que tuvimos esta semana. El nuevo BMW i3, un auto eléctrico cuya presentación global se realizó simultáneamente en Nueva York, en Shanghái y en Londres. Así que vamos a escuchar la entrevista con Hildegard Walderman, la vicepresidenta global de productos de BMW, en la presentación del BMW i3 2014. BMW i3 es una nueva era para BMW, ¿verdad? Es una nueva marca. Sí, definitivamente. Tenemos los dos pinpoles, si te gusta, de BMW i3 y obviamente entre esos dos hay una variedad de productos que podemos hacer. Así que los dos libros son geniales para jugar con ellos. Y luego entre ellos, el fabuloso BMW i3, ¿verdad? Sí, vamos a ver, sí. Así que el nuevo i3, este es un auto muy revolucionario en todos los aspectos. Quiero decir, la manera que se construyó, la manera que se diseñó, los materiales que usan en él. ¿Puedes hablar un poco sobre eso, por favor? Sí, creo que lo realmente revolucionario es que todo el auto es muy propósito. Así que no estamos hablando de un carro convertido en el que se pone un vehículo eléctrico en el que se pone un vehículo eléctrico en el que se pone un vehículo eléctrico. Así que todo lo que estamos haciendo en el BMW i3 es específicamente diseñado para obtener el máximo de driving fun, un balance de peso, un máximo de agilidad, para tener una experiencia única de driving que solo se puede obtener con el vehículo eléctrico. Así que tienes una densidad de poder con el vehículo eléctrico que es únicamente y será muy diferente de un nuevo estilo de vehículo eléctrico, definitivamente. Y los materiales que se han construido son muy especiales. Quiero decir, eres el primer carro en la serie de más producciones para ser construido con fibra de carbono. Sí, eso es cierto. Es un fibra de carbono, pero también todos los tipos de materiales que usamos en el interior, por ejemplo. Es el principal principal de la sustentabilidad en toda la cadena de valor. Así que lo que hacemos es desde la producción, la energía que usamos para la producción, etc., hasta los materiales que usamos. Así que las plantas, ¿no? Las plantas, las plantas, las plantas de carbono, las plantas de carbono, las plantas de agua, las plantas de agua, las plantas que ya se han visto en el exterior. Así que no es sólo hacer algo que sí en el carro, es realmente una filosofía que nos lleva a través de toda la cadena de valor. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Y cómo es importante esta nueva división para BMW? Porque, bueno, eres conocido por muy alta en la calidad de vehículos. Pero esto es una nueva área para BMW. Eso es verdad, pero en realidad esto es muy alto, porque con este vehículo eléctrico, por ejemplo, si vas en 0.237, que es una cosa que se hace en el tráfico, por ejemplo, lo haces en 3.7 segundos. Así que esto es la agilidad, y realmente disfrutas de eso. Tienes una manubrabilidad excelente, el turno es 9.8 metros, así que si vas en el tráfico de tráfico, esto es maravilloso. Puedes ir a cualquier lugar, es un modo muy ágil, así que es una verdadera BMW, y eso fue muy importante para nosotros. No queremos hacer un tipo de racionales de car, queremos hacer algo que realmente es una verdadera BMW, y creo que esto realmente ha funcionado, así que el i3 es tan ágil y tan ágil como esperaba de un BMW. Sí, porque hay una expectación cuando la gente se encuentra en un BMW, y esas son las cosas que tienes que prescribir hasta que el power train es completamente eléctrico. Y eso fue muy importante para nosotros, por eso no queríamos ir a una cosa de conversión, porque con una conversión, no podríamos tener esa capacidad de conducir en el carro, así que tenía que ser propósito, tenía que tener, por ejemplo, la distribución de la distribución es 50-50, tenemos todo este lato, el car es más de 1200 kilos, así que hay muchos elementos que son cruciales, si no tienes que tener un placer específico de conducir, y eso fue muy importante para nosotros. Y has lanzado un carro globalmente aquí en Nueva York, pero también en Beijing y Londres. Sí, muy emocionante para nosotros, tres continentes al mismo tiempo, exactamente los mismos minutos, y estos tres ciudades son como megacitados, y este carro es casi construido para megacitados, ¿no? Sí, 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 es un carro que es mejor para los propios urbanos, pero diciendo eso, tienes una granja que es totalmente suficiente, ya que hemos hecho los testes con el Mini-E y el Actif-E, y tenemos más de 20 millones de kilómetros de testes con eso, así que es como 570 veces alrededor del mundo, así que realmente hemos entendido lo que los clientes necesitan en términos de conducir, etc. Y, ¿sabes qué? Desde esos estudios, hemos entendido que si los clientes tienen una granja de 40 kilómetros a día, eso es realmente lo que van a conducir a día. No tienes demasiadas personas que realmente van a conducir a 200 kilómetros a día, así que 40 kilómetros es bien, y con ese carro puedes hacerlo fácilmente, y es suficiente si puedes cogerlo en la noche, o si vas a las charlas en la noche. Sí, el pack de batería, ¿puedes hablar un poco sobre eso? ¿Cómo es builto y más o menos la granja? Porque sé que los números son números, pero también el driver tiene mucha importancia en el resultado. Sí, lo que creo que es importante saber es que estamos construyendo las baterías ourselves, estamos comprando las baterías, pero toda la experiencia y la competencia de cómo poner las baterías y cómo fabricar las baterías. Es un esfuerzo, diría, en un esfuerzo, en nuestra planta en Dingolfing, en Alemania. Y es todo sobre la gestión de energía, así que es todo sobre la charla y descarla de la batería. Y, por ejemplo, tenemos especial tecnología, por ejemplo, la batería siempre se mantiene a una temperatura determinada, que es alrededor de 20 grados, para asegurarse de que tiene la mejor manera de operar y obtener la mayor cantidad de batería. Así que hay mucha inteligencia en la manera que nos pasamos la batería, la manera que nos metemos las células y la manera que usamos el sistema de gestión de batería. Y eso realmente ayudará a llegar a un tamaño que es fenomenal. Aquí estamos creando, no sé, la miles de miles, no sé, 130 o 150 kilómetros, así que es alrededor de 90 miles o algo más. Y, por ejemplo, es totalmente suficiente, fácil y si necesitas el extra bit, tenemos una dinamica mejora, como el ECO mode y el ECO Pro mode, donde puedes conseguir another 12 miles por cada uno. Y, por ejemplo, en el final de la día, Depende del driver, si vas a ir full blast, esa es una historia diferente. Como con el iPhone, si quieres mucho video y tu phone es que el battery va a estar así. Y yo creo que la gente entiende, no hay una explicación correcta. Así que creo que eso sería suficiente. Entonces hay más que viene de BMW i, ¿verdad? Definitivamente, sí. Y ya sabes, miramos otros conceptos y creo que toda la arquitectura de la drive que usamos para el i3 es algo que podemos construir y que es un concepto muy interesante para nosotros y que nos ayudamos a seguir. Gracias por ver el tema y por habernos aquí en New York City. Gracias por vernos. Y luego vamos a Dinglefing. Dingofing es la producción de batería. Ese es un gran plan porque el grupo de BMW también construyó el Rolls Royce, ¿verdad? Es cierto, pero también deberías venir a Leipzig, donde estamos construyendo el carbón. Eso es muy emocionante para ver. Y todo el mundo que ha visto Leipzig es muy impresionante. Así que eres más de bienvenido. Nosotros nos invitamos. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.